La primera partida, la primera partida, chavales Soy nivel 1 y esta va a ser mi primera partida 3, 2, 1, let's fucking go, chavales Vamos allá, vamos allá Hostia, me ha agarrado, este es un seguidor o algo, me está haciendo Steam Snipe Me ha agarrado, qué cerdos, lo habéis visto, ¿no? Me ha agarrado, me ha agarrado, vale, 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 vale ¿Dónde van esos? No, 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 equilibrar esto, equilibrar esto, que se lía Vamos a ir todos otra vez y se va a desequilibrar esto, ¿eh? Se va, se va, se va de las manos, se está descontrolando Salto, salto, no, 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 para allá, para allá, gordo No, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá Hemos hecho balanza, hemos hecho balanza, ¿qué ha pasado ahí? Es el checkpoint, ¿no? Con mucha gente, ¿eh? Mucho texto, chavales ¡Ah, ah, ah! Que nos caemos, nos caemos, nos caemos, ¿eh? Vale, yo ahí no voy a saltar, eso es muy F, saltar al azul, ¿eh? No, 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 al azul, al azul, del tirón, del tirón Ostras, ¿eh? No sé si llegaremos a entrar en el top, ¿eh? No sé si llegaremos a entrar en el top porque, ostras Hay bastante gente delante, ¿eh? No, 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 no ¡No, no, no! ¡Corre Willy, corre! ¡Corre, no! ¡Hala, tú, qué F! Ya ha aparecido bien atrás, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ostras, me tiran pranzas al chichón Va, ya está, por aquí, ya está, ya está No, 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 se lía, se lía, se lía, se lía ¡Se lía, se lía, se lía, se lía, se lía! Vale, 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 equilibramos, equilibramos Vamos por el azul, ya está, ya está, ya está Yo por lo menos me salvo, yo de esta me salvo, yo de esta me salvo Si los demás son un gordo y se caen no es mi culpa Vale, ahora está bien porque estoy yo solo y no la cago, ¿sabes? Mira, estando yo solo, pues bueno, equilibro esto Ostras, no, que me la lían, que me la lía ¡Uh! ¡Qué justo, qué justo! Más justo que Justini, chavales Vale, perfecto, perfecto, perfecto No llego, no llego, pues al otro, al otro ¿Cómo cambio? Llegamos, llegamos Vacilo, chavales, vacilamos, vacilamos La gallina Vale, vamos a entrar porque a ver si van a entrar muchos de golpe Y me la lían y no me clasifico No hay que hacerse el chulo, chavales, hay que ser humildes Quita la cam de ahí, tapas la clasificación Es cierto, es cierto Me pongo aquí más o menos y ya está Y venga, hasta luego, que aquí hay mucha gente que sobra Aquí hay mucha gente que sobra, así que venga Pasando, chavales Ojo, chavales, siguiente ronda No me ha dado tiempo, chavales Mucho texto, vaya, mucho texto Vamos allá, chavales Este sí, sí, este sí, sí Este lo he visto yo en vídeos Bueno, 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 mira Nada, la gente va ahí a lo pro Va a lo pro, a los glitches, ¿sabes? Y mira lo que pasa, que se van todos a la mierda Mirad yo, mirad yo Ostras, ostras, me empujan, me empujan Hay gente muy cerrada Me están agarrando, ¿eh? ¡Ah, la bola! ¡Buah! Vaya bolazos ahí va ahí uno, ¿eh? Que lo he visto, lo he visto en primer plano He sentido el aire de la bola yo ¡Ah, me están agarrando! ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, bueno, bueno Se lía, ¿eh? Se lía ¡No! Se lió, parda Puede que pierda, chavales Puede que me elimine en mi primera vez Puede que me elimine Elimine en mi primera vez ¡Ojo! No, 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 no Vale, vale, nos hemos salvado, ¿eh? Nos hemos librado, nos hemos librado Vale, este Me está agarrando un hijo de puta Me cago en su... Nada, le hemos liado Me ha agarrado un cabrón Lo habéis visto, tío Me ha agarrado un cabrón y me la ha liado Me la han liado Mucho texto, chavales Mucho texto Mucha gente ¡Ah! Ese, ese, ese me ha agarrado Y vuelve a agarrarme Quiere agarrarme ese cabrón Ay, que puede que en esta faileemos, ¿eh? Puede que en esta faileemos, chavales ¡Ay, el churro! ¡No! Me ha tirado el gordo, tío Me ha tirado un gordo Nada, chavales, GG Bien jugado Fue bonito mientras duro Venga, en línea, en línea, en línea, en línea, en línea Vale Si me caigo ahora F Si lo hago todo bien Puede que me salve Y salvamos la partida Vale, guay Vale, no me puedo permitir Ni un error ahora mismo Como haya un error Me voy Me voy a la verga Me voy a la verguísima A la vergota Porque cojo y muero Vale, del tirón ¡Del tirón! ¡Del tirón! ¡Del tirón! ¡Del tirón! Espérate, espérate Espérate ¡No, no, no, no! Jerry, Jerry, no hagas el tonto Jerry, no hagas el tonto Jerry, no hagas el tonto No te la juegues ¡Del tirón! ¡Del tirón! ¡Me la juego! ¡Me la juego! Madre mía ¡Qué pro, chavales! ¡Qué pro! En verdad no sé Ni cómo he llegado Sinceramente Ostras La final, chavales Para el que no lo sepa Chavales, ¿se puede venir Win en mi primera partida? Sería increíble Sería lo más bonito Que me ha pasado en la vida, eh Sería lo más Lo más bonito Que me ha pasado en la vida, tío No No, me la han liado Casi me la han liado, eh ¿Vale? 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 No, no Madre, chavales EF por Jerry EF en el chat Por Jerry Killer Nada, eh Me he liado Me he liado yo solo, eh Me la he liado yo solo, eh Vale Con chill Hay que ir de chill Hay que ir de chill Ese que está corriendo Es un cabrón Me está quitando los Los huecos, la verdad ¿Vale? Con calma Casi me caí Me ha caído un búho Me ha llovido un búho Casi me la lia el búho Nada, eh EF Puede que de esta no salga, eh ¡Oh! Que sí, que Bueno, ojalá haya tirado a ese de allí, eh Vale Vamos a quitar un poco Vamos de chill A ver si va cayendo gente Vale, este igual le tiro, le tiro, le tiro A ver si le hago el lío Vale, le he hecho el lío Le he hecho el lío El lío de Montepío ¡Oh! Casi me caigo, casi me caigo Casi me la lio yo solo, eh A este se la lío, a este se la lío, se la lío, se la he liao Madre mía, cómo estoy Imparable, chavales Se puede venir mi primera win, eh Se puede venir mi primera win y no es coña, eh No EF EFísima Espérate que tiro a gente Vale, guay Espérate que se ha liado a la gente ¡Uy! ¡No! Jerry, no la lies No Hostia, lo estoy liando, eh ¡Ojo! ¿Le tiro a este? ¿Le tiro? Vale ¡No! Jerry, no Me he tirado a la última capa Soy inútil He liado un montón la partida La tenía hechísima La tenía hechísima Y la ha enviado a la verga ¡Joder, tío! Con lo bien que iba ¿Este dónde va? ¡Menudo cabrón! ¡Que va a tirarme! Va a tirarme ese hombre Vale, vale Va cayendo gente, eh Va cayendo gente, chavales Se puede venir 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 Ojo, me la quiere liar este Me la quiere liar, eh Pero no Porque yo soy más listo que él Soy más listo y más pro Ojo Ojo que se puede venir la primera win Se puede venir, eh Se puede venir, eh Se puede venir Se puede venir, eh Se puede venir Se puede venir, eh Se puede venir No 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 Estaba la primera win Estaba ahí Estaba la primera win Estaba mi win ahí ¿Qué he hecho? ¿Por qué saltaba así? ¡Vaya cagada! Top 2 no está mal, tío Pero top 1 es mejor Top 2 no está mal Top 2 no está mal Pero yo quería el top 1, chavales ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada!